Díganos por la iglesia Demasiado fruto, ella quisimos y demasiado puto, puto En el mío lo ponemos de luto, andamos detrás de ese fruto prohibido Tranquila, aquí lo que tiene ella es mío Ella quisimos y demasiado puto, tuto Ella quisimos y demasiado puto, tuto Ella quisimos, ella quisimos, yo mamá Nosotros somos cacos, un chorro de perros sacos Váyame, tiro a los palos y en la radio a la macos A la verdad de voto, siempre debe estar de un fórum Mi, 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 muéstela son dos Y nosotros somos de los que salimos para café y para … ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quedo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M que advierten que yo es que tú ni me enamoraría. Pero confía que yo solamente quiero hacerte mía. Lo que se saca de lo que yo no quería. Se ve está duro, baby. Fue tu culo, mi tira. Se ve está duro, baby. 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 Fue tu culo, mi tira. Se ve está duro, baby. Se ve está duro, baby. Dame un besito bien rico. Un besito dulce, un besito de pico. Déjame parar el mundo. Fue en un rincón modo duro de Puerto Rico. No, nena. Quiere conmigo, ya lo veo. Se activa loca cuando le doy bellateo. Vino, vino, marquenle de su maceteo. Se pone cerca cuando yo lo le pedeo, baby. Bellateando. Bellateando. Te me temo. Bellateando. Te me temo. Bellateando. Te me temo. 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 Te duro, baby. Me temo, me teme, me temo, me temo. Te juro baby, voy a estar en el lado. Oh, 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 oh. Díbeto en la noche de una relación pasadera. Oh, 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 oh. Cuando en aquel tiempo cuando tú andabas soltera. Oh, 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 oh. Quiero que grites mi nombre jugando en la sabana de seda. Oh, 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 oh. Pasa tu imaginación. Me temo, fumando de la mata. Me temo, me temo. De los que piensa, matan. Caca, 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 me temo. Me llameando, me llameando. Caca, 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 me temo. Me llameando, me llameando. Y, 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 y... Baby Nena.